OM Récord Apoyando nuestros talentos ¡Mira! Sé que aprovechas mi ausencia Para dar una forma de encontrarte con ella Sé que al volver yo la espalda Tú la miras con ganas Y deseos de tenerla Sé, si no estoy que la llamas Y la aflumas y engañas Como solo a su presa Tú, amigo, tú, pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo Se es otra que no la conoces Lo tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quién eres Y no eres un tipo Tú, amigo, tú, pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo No olvides que soy perro viejo Sé que cuando tu paz te oye vuelto Me causas tristeza Verás compasión Verás pena Sé que aprovechas mi ausencia Para hablarle de luna Y de mil cosas bellas Sé Sé que tu mano en su mano No es de amigos de años Tú acaricias y aprietas Sé que sabré de lo tuyo Que en el valle en la mesa A su lado te encuentras Tú, amigo, tú, pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo Se es otra que no la conoces Lo tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quién eres Y no eres un tiempo Tú, amigo, tú, pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo No olvides que soy perro viejo Que cuando tu paz se oye vuelto Me causas tristeza Verás compasión Me das pena Si te sientes mal con ella Márchale a él Oíme A ver si es bueno Guapón Tú, amigo, tú, pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo No olvides que soy perro viejo Que cuando tu paz se oye vuelto Me causas tristeza Verás compasión Me das pena Música 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 Soy ese vicio de tu piel Soy ese vicio de tu piel Que ya no puedes desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser Que te domina sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche de placer La de la entrega sin papel Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada abrazo En cada abrazo que le das Sueñas conmigo Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Música Que no diga nada Música Cállate Sergio Música Soy esa noche de placer El de la entrega sin papel Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada abrazo que le das Sueñas conmigo Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Música Y te lo repito Mejor que me calles Música Si abro esta boca Soy esa noche de placer El de la entrega sin papel Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada abrazo que le das Sueñas conmigo Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Música Solo quedan los recuerdos De aquel viejo hotel Música Creo que no pasa Música 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 Oh, oh, oh Yo nací en la bahía de Manzalillo Oh, 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 Caribe tengo la voz Si no fuera porque viviera tan lejos Oh, 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 te enseñará como soy Nací en el tiempo de ese condenado trujillo Oh, 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 medio muerto nací yo No tenía ni media hora de vivo Oh, 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 oh Cuando mi madre murió Yo traía aun siendo un muchachito Oh, 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 oh De guardia la vocación Yo salía a correr tierra solito Oh, 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 oh todo el polvo que traje yo y a mí me pusieron en un batallón pedí mi tralado a Guaraguanos de la infantería en la capital pedí mi tralado para el Aysenay, pedí mi tralado para Pedro Obrano Siendo raso pasé la Jerez Trujillo, cabo en la revolución las mujeres me devoran el sueirito, si de lechuza me voy y en la vela del cabo Sánchez veniste, oigan lo que me pasó el teniente metió en palo y en rojo, a mi muchacho apreso y así mi movedito de amarillo, cuando el teniente volvió me amarré mi palo por la cintura, y así empecé a cantar yo desde mi muchacho, hágalo soltay, que yo esa guerrera la mandé a la baile si no le conmueve mi palo llorao, dígame que quiere, si ya lo ha irenao cantaron los gallos en ese lugar, pedí mi tralado para el Aysenay porque yo no vuelvo para Pedro Obrano Debe mi muchacho, hágalo soltay, que yo esa guerrera la mandé a la baile si no le conmueve mi palo llorao, dígame que quiere, si ya lo ha irenao cantaron los gallos en ese lugar, pedí mi tralado para el Aysenay porque yo no vuelvo para Pedro Obrano pedí mi tralado para el Aysenay Oye, ¿dónde tú prefieres vivir? ¿en la verdad o en la felicidad? Es un deseo que crece tan fuerte, te imagino dormida en mi cama Pasearme lentamente sobre tus labios, sentir tu aliento en nuestro primer beso No es un pecado soñar despierto, así se alimenta mi corazón Te viviré en mis fantasías, por toda la eternidad Tu figura sería mi cielo, tu mirada fuera mi luna palabras tuyas serían mi estrella Oye, ¿quién va a decidir? Tu forma de ser sería mi nube Tu fragancia fuera mi viento Y tu cara bonita mi sol ¿Quién va a decidir? Ay, 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 si existiera una oportunidad De decidir Una historia de amor que no se pudo Una conspiración que me puso en apuro Me lo habían advertido, cuídate el futuro, te lo matarán No se me olvidará, los culpables pagarán ¿Quién va a decidir? ¿Quién va a decidir? Desde hoy tú serías mía ¿Quién va a decidir? Te llenaría de besos, rosas, fantasías En una noche especial ¿Quién va a decidir? Tú serías mis mañanas, mis tardes, noches ¿Quién va a decidir? Vivo soñando que tu corazón es solo mío Si pudiera decidir Vagaría el cielo para ti Si pudiera decidir Ay, mami, créeme, son tantas cosas Si pudiera decidir Eres un paisaje sobre mi cama Si pudiera decidir Que me dan ganas de pasarme sobre tus labios Mami Si pudiera decidir Y encontrar tu aliento en nuestro primer beso Si pudiera Si pudiera decidir Si pudiera decidir desde hoy Tú serías mía Si pudiera decidir Como dijo el poeta griego La verdad supera la razón Oíste Pa' garacos Pa' garacos Oye No me olvides Treno de olvidar Y solo consigo alimentar Ese amor que digo que murió Y que no es verdad Digo que olvidé Que no me hace falta tu querer Y en el fondo sé Que eso no es verdad Y que va Y que va Si al fin de cuentas No te puedo olvidar Y que va Y que va Si al fin de cuentas No te puedo olvidar Trato de olvidar Trato de olvidarme de tu cuerpo Tus caricias y tus besos Y no lo puedo lograr Trato de sacarte por completo Y es tan grande lo que siento Que no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar Y que va, y que va, si al fin te cuentas no te puedo olvidar Y que va, y que va, si al fin te cuentas no te puedo olvidar Trato de olvidarme de tu cuerpo, tus caricias y tus besos Y yo no puedo lograr Trato de sacarte por completo y es tan grande lo que siento Que no te puedo olvidar Y que va, que no te puedo olvidar 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 Oye ¿Dónde ven de la olvidadina? Y que va, y que va, si al fin te cuentas no te puedo olvidar Y que va, y que va, si al fin te cuentas no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar Oye 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 Muchas veces me pregunto Muchas veces me pregunto por qué pasa todo esto Porque tus mil te quiero siempre se los lleva el viento No entiendo para qué me besas Para qué me llamas Si cuando yo te necesito faltas No sé No sé qué buscas No sé qué buscas y no quiero pensar que es un juego Prefiero creer que muchas veces no te queda tiempo Para que me respondas y aparezcas en mi vida En cuerpo y alma y no en mis pensamientos Y ahora Y ahora yo me entero por terceros Que cuando estás ausente en realidad Estás con él Que te hace mal Ya no te entiendo ¿Qué estás buscando de mí? Dime que puedo darte Que no te haya dado No creo merecer todo esto Que está pasando Y que no te vuelva Lo que estás dando Y que estás buscando de mí Dime si te hice mal Dime que te he fallado Yo siempre puse el corazón En cada paso Y no te das cuenta Me estás matando Y lo grande que él y yo hablamos Y no caemos a mentirita Oye No sé qué buscas y no quiero pensar que es un juego Prefiero creer que muchas veces no te queda tiempo Para que me respondas y aparezcas en mi vida En cuerpo y alma y no en mis pensamientos Y ahora yo me entero por terceros Que cuando estás ausente en realidad Estás con él Que te hace mal Ya no te entiendo ¿Qué estás buscando de mí? Dime que puedo darte El que no te haya dado No creo merecer todo esto ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y que no te vuelva Lo que estás dando Y que estás buscando de mí Dime Dime si te hice mal Dime en qué te he fallado Yo siempre puse el corazón En cada paso En cada paso En cada paso Y no te das cuenta Me estás matando Me estás matando En cada paso En cada paso Y no te das cuenta Y no te das cuenta Me estás matando Oye Oye Se lo propusieron y lo lograron Ella no es mala Es que me la sosacan Se dice de la mujer la mitad del mundo Y la mamá de la otra mitad Ahora que te busco y tú no estás Recuerdo que solo la tristeza quiere hablar conmigo Ahora que la lluvia se ha llevado el último girón de tu vestido Ahora que he olvidado lo que soy Recuerdo en el pasado lo que he sido Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo Si he sido noche fue tu noche quien lo quiso Si he sido beso es que mis labios aprendieron a hacer beso para ti Si he sido lo que soy fue en tu regazo Si he sido vida fue por darte a ti la vida Amiga, amiga Que dulce esa palabra suena hoy El tiempo no fue tiempo entre nosotros Estando juntos nos sentimos infinitos Y el universo era un pequeño comparado con lo que éramos tú y yo Si fuiste lo que fuiste fue mi casa Que para ti fue tu palacio y tu guarida Amiga, amiga Que dulce esa palabra y que sencilla esa palabra Suena hoy No hay noche más oscura que esta noche Y el frío se va depositando en los rincones del alma Y ahora que el silencio va borrando La suave vibración de tus palabras Ahora que no soy apenas nada Recuerdo lo que fui cuando no estaba Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo Si he sido noche fue tu noche quien lo quiso Si he sido besos que mis labios aprendieron a hacer beso Para ti Si he sido lo que soy fue en tu regazo Si he sido vida fue por darte a ti la vida Amiga Amiga Que dulce esa palabra suena hoy El tiempo no fue tiempo entre nosotros Estando juntos nos sentimos infinitos Y el universo era un pequeño comparado con lo que éramos tú y yo Si fuiste lo que fuiste fue mi casa Que para ti fue tu palacio y tu guarida Amiga 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 Que dulce esa palabra y que sencilla esa palabra Suena hoy Amiga 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 No se llegue que nos quieren dividir Y es la segunda vez que se lo digo Amiga Uy Por ti, ya ni se coge fiao, estoy gordito y ando montao Por ti, por ti, me voy en aguaje y con tu y calor ni me apego el traje Por ti, el ají ya ni pica, me dejo mi grello y no me hago colita La vida es una maravilla, por ti del vientini me mudo pa' Villa Por ti misma Por ti, este mundo es un lugar, para soñar que junto a ti puedo vivir Por ti, este mundo es de los dos, quien quiera entrar tiene que amar Y ser feliz Mi corazón por tanto tiempo solo, ha vuelto a alzar la copa tu salud Halló en tu boca espacio y se hizo beso, sediento de amor, se moja con tu luz Por ti, hoy conjugo el verbo amar, por ti inventé otra manera de querer Por ti Por ti Mi corazón por tanto tiempo solo, ha vuelto a alzar la copa tu salud Halló en tu boca espacio y se hizo beso, sediento de amor, se moja con tu luz Por ti Por ti, este mundo es un lugar, para soñar que junto a ti puedo vivir Por ti Por ti Mi corazón por tanto tiempo solo, ha vuelto a alzar la copa tu salud Por ti Mi corazón por tanto tiempo, ha vuelto a alzar la copa tu salud Mi corazón por tanto tiempo, ha vuelto a alzar la copa tu salud Al parecer alguien te dijo que no se vivir sin ti Por ti Que mi melancolía es tan amarga, y tu te lo crees, yo se que si Pero no hay mal que dure cien años, ni río que no tenga fin Pues el mar en algún lugar lo atrapa, yo se que si Yo se que alguien debe haberte dicho, que solo vivo pensando en ti Y que me consumo de barra en barra, entre cigarros y virus en mi desilis Mas no te dicen, que cuando me embriago alucido, que no se de mi Y que mi cama, mi almohada y mis besos, solo me preguntan por ti Ay Felicia, ay Felicia, ay Felicia, hoy solo vivo por ti Ay Felicia, ay Felicia, ay Felicia, como negar que me muero por ti Felicia, síguete tu cuenta Felicia, sígueme tu cuenta Felicia, te olvido, yo se que alguien debe haberte dicho, que solo vivo pensando en ti Y que me consumo de barra en barra Entre cigarros y vinos en mi desilí Más no te dicen que cuando me embriago alucino Y no sé de mí Y que mi cama, mi almohada y mis besos Solo me preguntan por ti Ay, Felicia, ay, Felicia, ay, Felicia Hoy solo vivo por ti Ay, Felicia, ay, Felicia, ay, Felicia Cómo negar que me muero por ti Ay, Felicia, ay, Felicia, ay, Felicia Hoy solo vivo por ti Ay, Felicia, ay, Felicia, ay, Felicia Cómo negar que me muero por ti Más no te dicen, que cuando me embriago alucino Y no sé de mí, y que mi cama mía es tu almohada Y mis besos, solo me preguntan por ti Ay, Felicia, ay, Felicia, ay, Felicia Hoy solo vivo por ti Ay, Felicia, ay, Felicia, ay, Felicia Cómo negar que me muero por ti Ay, Felicia, ay, Felicia, ay, Felicia Hoy solo vivo por ti Ay, Felicia, ay, Felicia, ay, Felicia Cómo negar que me muero por ti Sigue ahí Felicia Que el golpe avisa Oíme Con tus arterias enredadas en las mías Apasionadamente A mí que se me acaba la noche Y a ti que te comienza el día Y yo creí tener el control Eternizar este hermoso instante de amor Sin saber que antes de salir el sol Te perdería ¿Cómo es posible yo con mi veteranía Y tantas millas corridas En tan solo unos días Tú hayas puesto mi mundo boca arriba Esa boquita tramposa Y tu carita de diosa Y tu inocencia envejecida Cambiaron mi vida Adherida a mi cuerpo Como la hiedra Yo me creí el mejor piloto El rey de la carretera Y me creí luminosa Yo estaba tan seguro De tu amor Sin saber Que antes de salir el sol Te perdería Te perdería ¿Cómo es posible yo con mi veteranía Y tantas millas corridas en la vida En tan solo unos días En tan solo unos días Tú hayas puesto mi mundo boca arriba Esa boquita tramposa Y tu carita de diosa Y tu inocencia envejecida Cambiaron mi vida Cambiaron mi vida Cambiaron mi vida Adherida a mi cuerpo Como la hiedra Yo me creí el mejor piloto El rey de la carretera Y me creí luminosa Yo estaba tan seguro De tu amor Sin saber Que antes de salir el sol Te perdería Y hoy me pregunto ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Tengo dos piernas Dos brazos Mil destinos Tengo dos manos Diez dedos Mil caminos Tengo millones de poros Tengo tres moldes de hielo Tengo tres vasos iguales Y dos abuelos Tengo dos perros Dos gatos Muchos amigos Tengo las sillas que ocupan Todos mis hijos Todos mis hijos Tengo millones de estrellas Tengo tres blancas ventanas Tengo seis casas de barro Y dos almohadas Tengo repetidas tantas cosas Repetidas tantas formas Que mi risa es repetidas Tengo repetidas Tengo repetida la mirada Repetida la palabra Repetidas mis heridas Tengo dos ojos Tengo tres cuadras Tengo tres cuadros que ocupan Mis dos pasillos Tengo dos metros de cama Tengo dos dedos 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 ¡Mira! Repetidas mis heridas ¡Qué lastima! Tener tantas cosas repetidas ¡Qué lastima! ¡Qué desmil vano! Tener tantos respuestos en la vida de una sola ¡Qué lastima! Tener tantas cosas repetidas ¡Qué lastima! Tener tantos respuestos en la vida de una sola ¡Qué lastima! Tener tantas cosas repetidas ¡Qué lastima! Tener tantos respuestos en la vida de una sola ¡Maldé a Villacón con unos labios nuevos! ¡Oíste! ¡Bárbaro! ¡Ah! 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 Lamentablemente amigo, tengo que verle Es usted el amante de la mujer que amé Lamentablemente amigo, tengo que advertirle Que ella está sufriendo mucho y es por usted Ella está llorando amigo, ella no es feliz contigo Ella está desesperada, ya no le quedan más ganas Discúlpeme mi amigo, si en su vida me he metido Pero tengo que decirle lo que pienso yo de usted ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Eh Eres un estúpido, eres un idiota Mi voz tiene chúculo Eres un canalla, eres un idiota Eres un canalla, eres un idiota Y no puedo dedicarte esta canción tan especial Pues todo el mundo sabrá el animal que eres Eres un canalla, eres un idiota Y la gente pesa otra cosa Eres un canalla, eres un idiota Y la gente pesa otra cosa Eres un canalla, eres un idiota Y la gente pesa otra cosa Eres un canalla, eres un idiota ¡Bálvaro! ¿Y tú qué piensas? ¿Qué tienes que comprarle la bolsa? Que esa mujer es linda, esa mujer es buena Como una flor ¡Ven, descuida de ella! Sé que no debo meterme en las cosas de los dos Pero es que no soporto que llore este corazón Sé que ella está sufriendo y que tiene depresión Pero con ese maltrato Me imagino que dolor Y sé que ya no es lo mismo que cuando estaba conmigo La diferencia es muy grande Se lo aseguro mi amigo Le aseguro que la cuide porque la puede perder Ese corazón herido A su dueño va a volver Y no crea porque el diablo va a cambiar mi parecer Sigo pensando lo mismo Pienso lo mismo Y usted Eres un estúpido Eres un idiota Tiempo sin estúpulos Así mismo es Eres un estúpido Eres un idiota Tiempo sin estúpulos Oye Eres un estúpulos Eres un estúpulos Eres un idiota Tiempo sin estúpulos Eres un estúpido Eres un idiota Tiempo sin estúpulos Abusador Idiota Si la amas, ¿por qué la mangrata reacciona? Que si la pierdes, un día vas a volver a desearla Lo que sientes por ella es amor y actúas como si la odieras Hermanos, usted tiene problemas Ah, 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 yeah Ya, ah, 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 ah ah, ah ah, ah, ah 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 Las vampiras de mi tierra No tienen ombligo Las vampiras de mi tierra No tienen ombligo, no Te mueven la cadera Como remolino Te mueven la cadera Como remolino Si usted quiere estar con ella Pasa algo divino Pasele la mano A ver si tiene ombligo Porque si no lo tiene Se tenga sin sentido Se te pega del cuello Se tenga sin sentido Se te pega del cuello Se te pega sin sentido Yo la tiro mal Yo la tiro mal A mi hoyo 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 Amor Amor